La semana de descanso por la fiesta de la primavera está llegando a su fin. Este año, debido a la pandemia, la mayoría de los chinos ha optado por viajar dentro del país. Y en comparación con años previos, estas vacaciones se han caracterizado por un aumento de las visitas a los sitios de interés turístico a las afueras de los centros urbanos. Echemos un vistazo. En la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China, la ciudad de Hanzhong viene ofreciendo a los turistas una presentación de sus distintivas tradiciones folclóricas y de su patrimonio cultural inmaterial. Los visitantes en los complejos turísticos pueden así acercarse a las antiguas costumbres locales, degustar platos exquisitos y disfrutar del encanto de las artes escénicas tradicionales. En la vecina provincia de Shaanxi, la danza del tambor en Linfen ha demostrado ser una divertida bienvenida para los turistas procedentes de las áreas urbanas. Muchos de ellos se han mostrado emocionados por poder sumergirse en las festividades rurales. En Liaoning, en el noreste de China, los negocios en las estaciones de esquí han experimentado un auge considerable. Y tanto jóvenes como mayores han podido disfrutar plenamente de la nieve y los deportes de hielo. En la ciudad costera de Dandong, la pesca de invierno ha despertado el interés de multitud de espectadores, quienes alegremente adquirieron algunos peces de la captura para atraer a la buena suerte durante este año del buey. Y en el este, en la provincia de Anjue, los paisajes de la montaña amarilla han recibido a más de 10.000 turistas diarios durante las vacaciones. El buen tiempo ha ofrecido grandes oportunidades para contemplar espectaculares amaneceres y puestas de sol. Por último, en la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi, de clima subtropical, las pintorescas aldeas a las afueras de la ciudad de Yulin están atrayendo a muchos viajeros gracias a que sus antiguos edificios han sido decorados con una espléndida iluminación. Algunas de estas aldeas se remontan a la dinastía Ming, hace unos 500 años. CGTN en español ¡Suscríbete al canal!